¿Cómo está? Sigue creyendo que es una puta vietnamita. Puncha, Eileen, pucha más, a ti Macao. ¿Podrá montar el toro? Sí, creo. Bien. Hola, deja el señor ahí bien conmigo, Malinero, ¿eh, Malinero? ¿Eh? Hola, Malinero, estoy caliente, yo puedo contigo. Por qué, niño, no seas grosero. Ven aquí, Malinero, ven aquí, yo chupa chupa. Largo, niño, vamos a volver. Vengan, pasen y vuelan, la cámara de los pedos ha vuelto a abrir. ¡Mira eso! ¡Ey, y Carmen! ¡Oh, mierda! Kenny, busca a Carmen para inscribirlo en el concurso. Y llega lo más espectacular, el rodeo de los días de las vacas de South Park. Comencemos con la monta de los toros, un premio de 5.000 dólares. ¿Kenny, has encontrado a Carmen? Él va dentro de 20 minutos. ¡Hola, caballero, hola! Ahí está. Chupa, chupa, psicodoral.